¡Ahora soy quien soy! ¡Ahora soy quien soy! Fueron malas ratas las que pasé por el domingo Ubicaciones por ser quien soy Uno del montón Por lo que llevaron me despreciaron ¡Qué culo soy! Y ahora me vendes En un deportivo haciendo billetes Y muchos bienes Tu espacio subió, tu escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de a ti ya estoy mejor Dos veces perdí mi pena Ya que andamos en la pena Ya que yo doy veces me la pena Ya que andamos en la pena